Gracias. Muy buenos días, compañeros. Iniciamos el día de hoy, lunes 29 de marzo, siendo las 10 de la mañana con 43 minutos. Iniciamos la Comisión de Hacienda y Patrimonio número 74. Les cedemos el uso de la voz a nuestro secretario para que continúe con el orden del día. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración de código. Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Urrea, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Marta Villegas Gómez, presente. Gómez Villegas. Está en el acta Villegas Gómez, no hay ningún problema, yo hago la corrección, ¿eh? Gracias. María Concepción Franco Luzión. Presente. Irma Martín. Presente. Bien, presidente. Le informo que nos encontramos siete de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto, hay corrompido. Paso al punto número 2, que es propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número 3, seguimiento al proyecto de semajorización en el circuito exterior, Santidad Juan Pablo II. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, les informo, presidente, y compañeros, regidores, que se encuentre con nosotros el ciudadano Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Damos paso al punto número 3, que es el seguimiento al proyecto de semajorización en el circuito interior, Santidad Juan Pablo II. Le regreso el uso de la voz a nuestra presidenta para que coordine el punto de la sesión. Gracias, regidor Gustavo. Muy buenos días a todos, de nuevo. Pues bueno, nada más comentarles que el día de hoy los he citado a esta otra comisión para solicitarles una modificación a la anterior. ¿Por qué? La situación es que habíamos autorizado el semáforo en el circuito interior y calle Bugambilias. Entonces, en una revisión con el licenciado Solano, a quien ahorita le voy a ceder el uso de la voz, vimos que era más viable modificar el punto y dejar los semáforos en Boulevard Acatíc y en el circuito interior. Estuvimos ahí alrededor de hora y media, viendo los diferentes temas. Él trae ya un estudio de accidentes diarios que ha habido en los últimos meses y, pues bueno, para sustentar el por qué nos surge, pues, autorizar este semáforo. Entonces, antes de hablar más, sí me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Solano, ya que él trae los temas técnicos y la propuesta de la empresa que quisiéramos que fuera, para que fuera el mismo circuito, las mismas red y sincronización. Entonces, si están de acuerdo, les cedemos el uso de la voz. Adelante, licenciado. Sí, gracias, presidente. Buenos días, regidores. Muy buenos días. Atendiendo a las circunstancias, lo que mencionaba la licenciada Miriam, una vez más corroborando su dicho y, asimismo, lo que comentó la regidora Conchita, pues yo creo que todos estamos en el mismo tenor con respecto a la problemática que tenemos. Efectivamente, regidores, licenciada, nos vemos en esa problemática. Yo creo que todos de alguna manera sufrimos la misma problemática en ese punto. Hemos estado apostando en el lugar, haciendo aforos y sí vemos que la incidencia de conatos de accidente durante una hora, estamos hablando alrededor entre 15 y 20. Que si bien es cierto, la falta de prudencia por parte del conductor es lo que provoca. Lo que mencionaba el presidente, también en ese sentido de que estuvimos en el lugar, haciendo los aforos. Sí, nos vimos ocupados por la cantidad del flujo vehicular que hay por Ubaracatec, lo que mencionaba la regidora Conchita, también. Estamos viendo que tiene mucho más afluencia vehicular, dicho, y que nos lleva a zonas donde hay más población. Donde hay vías, en este caso, que es una vía primaria. Vamos a dar cuidez con todo esto, cerrando orquídeos. La organización de los semáforos, ambos tienen razón, que si nos vamos con otra empresa, en este caso, Cactus, que es un poco más barato, nos damos cuenta que no vamos a poder sincronizar ese crucero con los que están más arriba en Carnicerito y en Colosio. Si programamos, si contratamos CEMEX, luego que es lógico que son programables con los que están allá arriba. No sé, en este caso, yo creo que está muy bien visto semáforizar dicho crucero, porque ahorita nos vemos con esa problemática de índice de accidentes que es muy alto. Ahora esperemos a que las clases sean presenciales, pues lógico que todo esto va a aumentar. Yo les agradezco la atención y la preocupación de todos ustedes como mandos, el hecho de preocuparse por dicho crucero. No sé si tienen alguna u otra inquietud al respecto. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para licenciada? Sí, pregunta. ¿Hay alguna inquietud al respecto? No. Parece que no, licenciado. Que se pongan rápido, licenciado, nada más. Sí. De hecho, a ver, déjame verla. Sí. Dicen... De seis a siete semanas. Entonces, yo espero que autorizando el 8 de abril, en un mes y medio máximo estemos ya instalados funcionando, ¿verdad, licenciado? No me escucho, creo. Así es, efectivamente, licenciado. Ok. Entonces, gracias. Sí me gustaría nada más. ¿Cómo van a quedar las modificaciones de lo que ya habíamos aprobado? Para que ustedes sepan. Anteriormente, había quedado que era el... Sí, la ampliación del presupuesto para la señalización y quedaría circuito interior Juan Pablo II cruce con Boulevard Acatic. Solamente cambie Orquídeas por Boulevard Acatic. Y el siguiente punto es donde autorizamos, aquí sí lo quiero volver a leer todo completo para que sí quede claro, que se le va a adjudicar a la empresa, que si todos están de acuerdo, sí les mandaron las dos cotizaciones, ¿verdad? Entonces, que se quedaría adjudicado directamente a la empresa CEMEX, Semáforos Mexicanos SLSB, y se autoriza la adquisición por la adjudicación directa de semáforos que serán instalados en circuito interior Juan Pablo II al cruce de Boulevard Acatic, de esta ciudad, por la cantidad 982.459.42. Iba incluido con la empresa denominada CEMEX SADCB, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco. Ya revisamos la ley y sí nos permite que en tema de accidentes o de situaciones que causan accidentes, nos permite la adjudicación directa y aparte por los montos también. Entonces, quien esté a favor de aprobar el dictamen, así como se los aprobé dando la adjudicación directa a la empresa CEMEX, con esta cantidad, favor de levantar su mano. Gracias. Adelante, regidor Gustavo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Damos paso al punto número 4, que serían puntos varios. Gracias, regidor. De mi parte no hay ningún punto vario. Ustedes. Adelante, Conchita. Hola, buen día, Miriam. Recuerdan que en la comisión pasada habíamos visto lo de sector salud y les dije que había que revisar. Pues no sé si a los demás, pero por parte del capitán Daniel llegó una petición de, 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 también de la, de, 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 de los de, ay, se me fue el nombre. De lo, de protección civil. De protección civil. De, me disculpa que la interrumpa. Nomás que ese tema es de administración. Sí, pero no nos citaron a administración. Por lo general nos citan a gobernación y administración los dos y ahora no nos citaron más que a uno. Y llegó, o no, a mí me lo mandaron a mi boleta, chicas. Bueno, no me lo mandaron, pero bueno, adelante. Sí, Conchita, efectivamente, ese tema es de la de administración y gobernación. Alejandra, de Oficialía Mayor, se llevó el tema para platicarlo con, con Daniel, de protección civil. Este, ellos nunca habían solicitado el bono. Acuérdense que como nosotros solicitamos el bono a la gente de, de servicios médicos, se pensó también en protección civil, pero él no lo había solicitado. Alejandra iba a ver el tema. Y sí, normalmente nos citaban cuando estaba nena, citaban el mismo día a las dos comisiones. Yo no, yo cuando salga tema las voy a citar, ¿sale? Para no dejar todo que se acumule. Yo cuando salga tema lo cito. No me han traído oficial la solicitud de protección civil. Sí, nomás para aclarar el tema. Aunque no sea de la comisión, lo aclaramos. Yo estoy esperando que protección civil se arregle con Alejandra, lo hagan formal y Alejandra me solicite hacer una comisión de administración. Gracias, Miriam. Nada más sí quería aclarar porque como hoy no nos habían citado a las dos y sí nos llegó, bueno, a mí, por lo menos sí me mandaron que se había solicitado. Quería aclarar porque no teníamos la otra comisión. Probablemente la tengamos en esta semana, entonces. Si quieres, ahorita en cuanto termine la comisión le voy a hablar a Alejandra para ver cómo va con ese tema y trato de tenerla entre mañana y pasado para que suban juntos a la sesión del 8. ¿Les parece? Sí, gracias, Miriam. Gracias a ti, Conchita. Entonces, no habiendo punto vario, adelante, regidor. Si pasamos al punto número 5, que sería la clasura. Gracias, regidor. Siendo las 10 de la mañana con 55 minutos, damos por terminada la comisión número 74 de Hacienda y Patrimonio, hoy lunes 29 de marzo. Y agradezco su atención y la asistencia del licenciado Solano y gracias a todos ustedes, regidores. Gracias. Conchita bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día a todos. Dejenme que se pueda llegar. Sí, claro. Nomás quiero que acaben de grabar.